Inició la maratón de infraestructura educativa del Ministerio de Educación. La ministra Gina Parodi y sus viceministros se desplazaron a cinco departamentos inaugurando y visitando obras al mismo tiempo que reconocieron acciones de calidad en la educación. La gira inició en Huila. Usted es la primera ministra de educación que viene a Teruel a inaugurar un colegio. La gran noticia que le tenemos a este colegio no es solo la inauguración, que ha sido posible gracias a las últimas obras, porque son esos detalles los que se necesitan para que los niños puedan estudiar, sino que nos vamos para la segunda fase con este colegio. La ministra llegó hasta el municipio de Teruel. Allí inauguró la institución educativa Jaime Lozada Perdomo. La siguiente parada en el departamento fue el municipio de Tello, donde toda su población recibió al Ministerio de Educación en la inauguración de la institución educativa de la Asunción. Un colegio que reuniera las condiciones técnicas y pedagógicas para impartir la enseñanza a nuestros estudiantes. Hoy ese sueño es una realidad gracias a la voluntad del Ministerio de Educación Nacional. Del Huila la ministra viajó hasta el departamento de Nariño, específicamente al municipio de Tangua, donde inauguró la institución Misael Pastrana Borrero, que albergará 640 estudiantes. El Ministerio de Educación además entregó 823 tabletas, que permitirán acercar a los estudiantes de esa institución a las tecnologías de la información. En el departamento de Nariño también se le hizo un reconocimiento al mejor colegio público del país, el Liceo de la Universidad de Nariño. Para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes liderando todo el tema de educación ayer. El Ministerio también se trasladó al departamento de Bolívar, al municipio de San Juan de Pomuceno, para acompañar a la gobernación departamental en la inauguración del megacolegio Escuela Normal Superior Montes de María. El cuarto destino de la gira fue Antioquia, donde la ministra inauguró el colegio Fernando Vélez en el municipio de Bello. La obra trae beneficios importantes para la calidad de la educación en el colegio, en el establecimiento. Lo hizo, lo hizo... Yo sé, yo sé. Ah, yo sé. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Bello. También el Ministerio de Educación visitó las obras que se realizan en la construcción de tres megacolegios, el primero de ellos, Jorge Eliezer Gaitán. De Bello, la ministra y su equipo se desplazaron a Medellín, donde visitó el imponente megacolegio Barrio Santa Margarita, sede de Lusitania. Al igual que con esta institución educativa, el señor alcalde y la Secretaría de Educación de Medellín están comprometidos para que esos colegios calificación 10 se multipliquen en nuestra ciudad y podamos entonces con el beneficio de jornada única llegarle a muchos estudiantes. Y no, pero entonces acuérdate pues que no lo vas a tener aquí en la memoria. Aquí te vamos a pegar un avisito que hay que conseguirle el predio, el predio. Lo más importante es que estamos viendo una alianza entre el Gobierno Nacional y los municipios, en este caso Medellín, que están invirtiendo recursos en conjunto con el Gobierno Nacional para transformar, como en este lugar en el que estamos, por completo la comunidad. Este es un colegio que transforma este lugar, que los estudiantes, los padres de familia y todos los que rodean este colegio van a ver su vida modificada para bien gracias a esta infraestructura. La siguiente parada, en Vigado, donde los futuros estudiantes del Colegio La Paz le enseñaron a la ministra su nueva institución educativa, la sede Leticia Arango de Avendaño. Finalmente en Medellín, el Ministerio de Educación entregó acreditación en alta calidad a la Universidad Autónoma de Manizales y la renovación de la acreditación a la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Muchas felicitaciones a la Universidad Autónoma de Manizales, pasa a ser la institución de educación superior número 38, que se acredita en el país. En la ceremonia también se acreditaron 14 programas académicos en el departamento. Para finalizar esta agenda, la ministra se trasladó al puerto de Buenaventura, a colocar la primera piedra del colegio más grande que el ministerio construye en el país, la institución educativa San Antonio. Es un proyecto para más de 2.000 niños, es uno de los proyectos, es el proyecto más largo o más grande que se está llevando a cabo en este momento en Colombia, es el megacolegio más grande con mayor inversión, son 23.000 millones de pesos lo que estamos aquí poniendo. Infraestructura educativa, apuesta del Ministerio de Educación a la igualdad de oportunidades para que los colombianos accedan a verdadera educación de calidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.